Música Que ganas de hacer lagartijas por favor Este año es Lomas Este año es Lomas haciendo lagartijas Oye Johnny que de verdad te gusta hacer lagartijas Porque haces lagartijas No las lagartijas ya están hechas Yo solamente practico un ejercicio Que vulgarmente se llaman lagartijas Pero te gusta practicar Si porque yo recuerdo que Adel Soler nos ponía después de hacer lagartijas Nos hacía trabalenguas Y nos valían re bien Es de usted esa cara cadena O es de Cora de Lira Corina Corona Preguntó a la serie de Lara Carina Corona Y Carina Corona contestó No de Lira a la serie de Lara No me llamo Carina Corona Y esta cara cadena es de Cora de Lira a la serie de Lara Y no de Carina Corona Y una sola respiración dice ¿no? Vamos a poder hablar en serio ahora Si Estás platicando de tu carrera así alegremente Si No en serio o sea Cosas serias pero alegremente Y luego Se está viendo en la tele Aguantaste más lagartijas que el año pasado Es que es mi nuevo look Ay en la torre ¿Qué? Ya me lo tragas el lente de la cama ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Es más cuando voy a comulgar en vez de hostias me dan buñuelos ¿Tienes boca chanchual sin ni hablar? Ya ve, ya está Ya ve, ya está Oye, empecé hace 32 años Arte y destreza Entonces ya después Entré con mi maravilloso grupo Los Rebeldes Que lo quiero mucho Los Rebeldes de Rock Ajá Que están ahorita sonorizando todas las fiestas del festival Está aquí en México Ajá Tiene un negocio muy Muy próspero Y luego grabé La Yera Bueno, ¿no? Se fue lo primero que grabé Te puedo decir que es el primer éxito que tiene yo en el laboratorio Ya como solista La Yera Venosa La Yera Venosa ¿Y el que más te ha gustado a ti? ¿El que más has disfrutado como éxito tuyo? Es el éxito que más he disfrutado en serio, en serio Ajá Es el estar vivo Sí, de veras Es el estar Pues la verdad estar ahorita aquí contigo es algo fantástico Ya que Como fíjate hace varios programas Unos 20 o 25 programas, no me acuerdo Ajá Que salió el grupo Chabadaba Ajá Y el grupo Bla, Bla, Bla Ajá Fíjate, me gustó muchísimo como dijeron Squads Que realmente Me gusta mucho Y piensan igual que yo una vez En Ratera Con Margie Bermejo De que No jugamos a ser artista Y es muy bello O sea que lo serio Es cuando estamos allá atrás En el camerino Pidiéndole a Dios Que Una cosa que también Que hizo hace 20 o 20 programas Que hizo Y es muy bonito El nombre de Dios Muy bello Y Y eso en serio Eso es Eso es Eso es lo bello de este mundo De que ya podemos jugar con la vida Porque conocemos las cosas serias Cuando estamos en En el camerino Con nervios Este No sabemos que va a pasar Y eso es Ya es puro ¿Tú sufriste un poquito Para conseguir tener un lugar Dentro del medio artístico Para entrar a la carrera? O sea ¿Realmente hubo un sufrimiento? Un tocar puertas Un pedir favores Cosas de esas No 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 sé quién sí No Pero un poquito empatizado No Ay Es que yo fue Muy idiota Perdón Es que me río demasiado Oye Bueno Sigue me platicando Después de los rebeldes Dejas Dejas a los rebeldes de rock ¿Por qué? Este Por culpa de Este Por culpa de Este Yo no me quería salir de ellos Nunca Nunca La verdad Porque yo Yo nací Yo quería estar como los diamantes Ahorita imagínate Qué orgullo sienten Ahorita estar juntos Los Xochimilcas Estar juntos Eso es lo más bello Y Y estar junto Junto a nosotros mismos Son tus compañeros de toda la vida Es una familia Pero llegó la broca De la Como dijiste De la Mercadotecnia Ajá Hace 20 programas Yo casi me te veo Te veo Pero Estaba yo Este Este Estaba yo ahí En En mi cama Con Y luego No me gusta Me penó mal de acá Fíjate No me gusta mi look ¿No te gusta tu nuevo look? ¿Qué pasó? ¿Se te levanta un poquito? Y ya no vayas a la palucaría de galerías Nunca más Te digo que vayas con Alfredo Palacios Hombre A los palacios Hasta los ojos Los inexpresivos Qué barbaridad Mira nada más Yoli Laboriel Esta foto De cuando Ay Dios mío Luis D. Bernández Realmente creo que tuvo mucho que ver en tu carrera Luis Totalmente Es el Sí, él fue el primero que nos consiguió la chamba ¿De veras? Ay, cuando tenía la voz de Barito, ¿no? La familia Ahí estoy yo con mi papá Qué lindo tu padre Nada más que señor Y nos parecemos, ¿verdad? Qué sonrisa Ahí está Raúl Velasco atrás Sí Mi hermano de sangre Ajá Yo sé por qué Raúl es mi hermano de sangre Aunque mi abuelito se comió el de él Jajaja Otra vez se lo dije y no entendió nada Jajajaja Pero cuéntanos el que nos estamos contando Antes de empezar el programa Ya sabes lo que es esto, ¿no? Sí, ya sabes ¿Ya sabes lo que es esto? Sí, ya Ya muere Que está muy bien, ¿verdad? Sí, muy bien Jajaja A una imagen Así me dio que soy Jenny Mi mami se la mamá Mi papi yo la vi Jajajaja ¿Johnny? No sé, así vocalizábamos antes Y luego que estabas este De los rebeldes del rock ¿Qué pasó? Ah, después de los rebeldes del rock Hicimos muchas giras Ajá Casi Muchas giras No salíamos de la caravana con otro Cuatro años Qué pesadas son las caravanas Platícale a la gente Cómo la sufre uno Porque dicen Ay, hombre, van todos ahí en el camión A todo dar Y van en el reventón Y cante cante No es cierto Era tremendo Y jugando dominó todo el tiempo Y perder todo de todo Ay, es una desgracia eso Lo de toda la gira Llegado yo Sufrimiento Llegado yo Sin lana Totalmente, sí Amor y padecen No, ya valía Trabajado y cansado Y sin dinero Sí, sin dinero ¿Verdad? ¿Está en el sur de esa época? Totalmente ¿La de los rebeldes? Es lo mismo, pero un poquito Con más tecnología, ¿no? Yo creo que ahora los, este Los buquis Mi gran amigo José Luis Que me ha conseguido mucho Lo adoro con todo Mi mano Porque es una Persona que Francamente se apoya A los que La verdad Le da un Un saludo muy afectuoso Sé lo mismo, ¿no? Ahora, pero Ahora nomás Un poquito más De señora Luz Sí, sí Bueno, la época acá Imagínate si Fueramos a ganar Lo mismo que ganábamos Hace 10 o 15 o 20 años O sea No, sería muy Muy No se alcanza No No, no, no Bueno, ya canta No me hagan lo que quieran La verdad es que No sé si se puede Platicar muy en serio con él Pero De que se van a divertir Se van a divertir Con todo cariño Para ustedes una canción Que he vendido más de un millón de discos Todos los tengo en la casa Es un encanto Es un amor Es un compañero sensacional Y un profesional De miedo La van a pasar muy bien Estoy segura Y aquí está Es todo de ustedes El señor Johnny Laboriel Quiero dar Un paso más Un paso allá de mí Un paso allá del sol Un paso firme Un paso que yo quiero Quiero ser Lo que yo soy Lo que seré después Lo que tendré con fe Un camino Una historia de verdad Rompe la breve historia de una pasión Rompe la historia breve de un soñador Tener madera en la piel Tener madera en la piel Y ser natural Cantar la libertad Tengo fuerza Tengo mucho por andar Tengo mucho por andar Tu juventud Tu juventud Tu juventud Tu juventud Llegar Tu despertar Triunfar Tengo fuerza Tengo mucho por andar Rompe la breve historia de una pasión Rompe la breve historia de un soñador Tener madera en la piel Y ser natural Y ser natural Y ser natural Cantar la libertad Tengo fuerza Tengo mucho por andar Rompe la breve historia de una pasión Rompe la historia breve de un soñador Tener madera en la piel Y ser natural Cantar la libertad Tengo fuerza Tengo mucho por andar Tengo fuerza Tengo mucho por andar Por andar Desde que te vi Comprendí Comprendí que al fin Ya tenía sentido Tratar de compartir Todo lo que en mí podía existir Eres tu mujer Eres tu mujer Alguien que me da Mucho más de lo que yo pude soñar Gracias por tu amor Y tu honestidad Gracias por dejarme gozar tu intimidad Por cuidar mis sueños y mi hogar Si eres alguien que tiene El poder y la fuerza De entregar sin reserva El corazón Quiero corresponderte El poder y la fuerza El poder y la fuerza Que me das Y tu amor Y tu honestidad Y tu honestidad Gracias por dejarme gozar tu intimidad Por cuidar Por cuidar mis sueños y mi hogar ¡¡Eh! ¡¡Eh! Eres un agregado Eres alguien que tiene El poder y la fuerza El poder y la fuerza De entregar sin reserva El corazón ¡Voy! Quiero corresponderte El poder y la fuerza que me das al brindarme tu calor, eres tu mujer, alguien que me da mucho más de lo que yo pude soñar que sería realidad. Gracias por ver el video. 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 Oye, Kenny, tienes una agilidad tremenda, la verdad, estábamos viendo todo lo que haces, cómo te levantas, cómo brincas, cómo te doblas por todos lados. ¿Haces mucho ejercicio? Diga no a las drogas. No a las drogas, esa es la verdad, sí es cierto, tú te mantienes haciendo mucho ejercicio y yo sé. No, modelanos tu cuerpo, porque siempre te pones la bata esa que no te deja ver la forma que tienes. No, porque no quiero yo causar este, quiero que, por eso me gusta más mi arte que nada, ¿no? Que cualquiera de otro. Que cualquier otra cosa digo, porque es más... Que tu cuerpo. Sí, 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 el cuerpo no se arruga, ¿no? Vamos a ver. No se puede hablar en serio con él. No, mala. Mala noche, no. Ya te peinaste el look, a ver, ¿dónde está el peine que le iban a hacer, por favor? ¿Ya? ¿Ya le trajeron peine, ya? Este, ¿querías más o querías cero? Ya mañana, se cayó un pañuelo. Me tiraste su regalo y ya se rompió todo, Dios mío, de mi vida. ¿Eh? ¿Y ahora tú? ¿Y ahora qué traes? Soy un genial rockero y vengo de cuero porque contigo quiero. Ay, qué tal se fue. Y la se fue a decir de rockero porque venía Johnny Laboriel. Te volviste a decir, y arriba el güero, y ahí corto. Bueno, aquí está el trofeo de... Contigo quiero, y arriba el güero. Aquí está para ti, Johnny. Qué bonito. Una vez más. Para Johnny Laboriel, con todo cariño, Televisa 89. Aquí está, ya que ha puesto muy esfuerzos de los pocos artistas. Realmente, que realmente se han hecho con todo cariño. Y este, ¿y qué? Verónica Castro, Televisa 89. Muy bonito, aquí está. Muy bonito. No tengo palabras más que... Un regalito chiquito de todos mis compañeros. Otra cosa más para ti, amigo mío. O sea, ya sabes. Ya sabes. Lo pongo acá, aquí te lo dejamos. No, yo lo cargo, ¿no? Está bien, está bien. Qué gancho. Eres tremendo, ¿eh? Sí, es lo que dice mi esposa, pero no, no, ya sabes que es muy exagerar. Sí, oye, mi esposa, ¿cómo te aguanta, Johnny? Ay, este no se puede hablar. No estoy hablando de ese aguante. Ah, del guante. O sea, del otro. No, Johnny. No, que un guante. La mano se puede hablar. El guante viene del guante, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo soporta la forma de ser tuya? Puedo el tiempo, estás bromeando también en la casa. No, sí, no, oye, me da chance mucho, ¿verdad? Sí. Le da chance, ¿no? Y por qué negra es la pluma, ¿eh? Digo, no, bueno, bueno, bueno. No, no había cafés. ¿No te gusta? Sí. Qué bonito, ¿eh? Sí, para, para un buen boro, ¿verdad? Fume buen boro. Buen boro. ¡Gol! Nadie dijo nada. Mira, así sirve. ¿Eso es cómo se pipía el diablo? No, nada. ¿Cómo hace, cómo hace? No, no, no. ¿Así, hace? No, sí, pero hay que apagar toda la luz. Ay, cuéntame, Chico, porque la verdad es que tienes unos buenos. ¿Tiene paletas de coco? Sí, hay que miedo. ¿Está bien, no? Sí. Otro, otro. ¿Cuál es el pelo más largo, el de la nariz? ¿Por qué? Porque te lo jalas y te duele hasta el... No, no, no. Ay, Edith, ay, ay, Edith. Este, pues ya, ¿no? Ya no sé ni qué preguntarle. Es que no me contesta nada, en serio. Y una señora caminando por la calle, y traía todo el busto de fuera. Y la señora no se va a ir a ofender todo el busto de fuera. Ay, Dios mío, dejó olvidado a mi hijo en el camión. Johnny. ¿Johnny? Sígueme platicando de tu carrera. De mi carrera. Bueno, sí, mi carrera ha sido algo, este... Pues que no tiene ni principio ni fin, porque estamos ahorita en el camino, en el camión. Ajá. Entonces yo por eso leí una cosa muy hermosa de Monseñor Esquivada de Badaguer. Ajá. Que es el... La pastilla más linda de Ubicatex que me ha hecho como... Esta palabra la aprendí de ti hace más o menos unos 10 programas. Y sí, es que la necesito uno de repente, pero... Se lo dijiste, ya has dicho Ubicatex exactamente 17 veces en ese mes. Y es muy bello para que veas que yo estoy al tanto de todo el problema, ¿no? Y... Hace 20 días también. Sí, hace 20 días. Entonces oí una frase que dice, cuando perciba los aplausos... No, perdón. Cuando perciba los aplausos del triunfo, que suenen en tus oídos las risas que has provocado con tus fracasos. Entonces a la misma vez cuando están aplaudiendo, uno recuerda cuando uno tuvo algún fracaso. Y ese es el mejor Ubicatex que he visto en mi vida, parafraseando a Verónica Castro. Claro. Pero tú para aprender ese tipo de cosas tuviste que haber pasado también por esa lesión. Desubicación de repente... Acabamos de decir, no a las drogas, no como tuve que haber pasado. Bueno, tuviste que haber vivido ese momento de desubicación, ¿verdad? Bien, bien. En tu juventud, cuando llegaste al triunfo y la fama, y de repente... Perdón, es que... ¡Johnny! El entusiasmo, bien, bien. Caramba, eso es de verdad que no me dejan paz. Y luego, ¿te desubicaste alguna vez? Totalmente. Para llegar a entender de esa manera las cosas. Yo creo profundamente y verdaderamente que una persona está viva en la medida que entiende algo. Y está muerta en la medida que no entiende algo. Ejemplo. Lleva uno su coche a componer y uno como no entiende qué pasa, está uno preocupado. Y cuando ya es con el mecánico, dice, no te preocupes. Ya está. Porque él entiende lo que pasa. Es cierto. Y después hasta te tranzan porque, híjole, cómo hay tranzas. Llevas el coche, lo das por una cosa y luego dice que tiene otra. Por eso yo lo llevo con él. Y te cobran cuántas veces más. Por eso lo mejor que tienes es tener, el mejor mecánico y el mejor doctor. Ajá. Que sean tus mejores amigos. Se llama amigo Fausto. Ajá. Mi gran amigo Miguel, que tengo 12 años con él. Sí, hay que hacerse de amigos mecánicos y doctor. Este, nunca, nunca, nunca he visto que altere las cuentas así, ¿no? No. Este, tenemos 12 años todos mis músicos, este, mis compañeros. Un aplauso a mis compañeros. Tus músicos preciosos los presentamos. Yo tengo por acá la lista de los nombres de ellos. Inclusive me la pasaron, que no sé, ya me la quitaron por ahí. Sí, yo te lo repito si quieres. Por favor, que es tan amable. Entonces, este, lo más padre es tener... Bueno, me estás platicando cuando lo del coche, el del técnico este... Así estábamos hablando... Es la vida de la... De que si Arturo Vázquez realmente... No, no estábamos con Arturo Vázquez, de Alberto Vázquez. No, de Alberto tampoco estamos... Cuando estuvo en el... De que si tú, en algún momento de tu vida tuviste esa desubicación por la juventud, por la fama, por el dinero... Sí, pero el programa de Paloma San Basilio ha sido lo mejor que has tenido para, digo, para mi punto de vista, ¿no? ¿Te ha gustado el programa San Basilio? Porque tenía una tecnología totalmente adecuada, realmente internacionalista, ¿no? O sea que ella y yo somos ahorita los mejores que hemos salido en todo el programa. Sí, sí, no. O sea que me ha impactado mucho lo de ella y lo mío ahorita que me estoy viendo... ¿No te gustó el programa de Enrique Guzmán? Enrique Guzmán, ah, sí, como no, un saludo muy bien. Se lo creo que lo va a suplir otra vez esta semana. Sí, lo estamos haciendo suplir cada rato. ¿De veras, sí? ¿En serio? Es que viaja mucho. Sí. Sí, ahorita, güey, creo que estaba en España, en Nueva York o algo así. ¿Sí? Este, muy buena onda. Un saludo, Enrique. Desde anoche estuve ahí y lo que hice fue triunfar. Felicidades porque ya llevas más de cuatro años ahí y espero que... ¿Algún día nos usó un palenque para que vea lo que... ¿En qué vamos o en lo de...? Pues ya, no me quieres explicar que si estuviste en algún momento desubicado por la fama, o la edad, o todo esto. ¿Te pasó eso? Sí, pues yo no entendía mi trabajo, la verdad. Bueno, cuando era trabajo... Ajá. Como te decía, tú haces una frase, un jingle, ¿no? Ajá, sí, ok. Todo lo que tú evitas se convierte en trabajo. Fíjate qué profundidad tiene esas dos... Entonces, todo lo que uno evita se convierte automáticamente en trabajo. Ay, yo no entiendo, es mí, no comprende. Mira, por ejemplo, si tú vas a la calle y quieres evitar, hijo, otra vez, este, a chambear y eso, ¿no? Estás evitando algo. Ajá. Entonces... Pues no lo estás evitando, tienes que hacerlo, ¿no? No lo puedes evitar. Entonces, es cuando se convierte en trabajo. Ah, cuando ya te cuesta trabajo. Cuando tú evitas algo, hijo, otra vez, dar 40 mil autógrafos a la salida y quién sabe qué. Y este, entonces ya, si ya te sientes mal y eso, pero lo estás evitando desde antes. Entonces, te estás predisponiendo a un... a una evitación. Evitación es por no se levanten yoga, es la evitación, ¿ok? Ajá, es la evitación, ajá. Sino evitas lo que estás haciendo, ¿ok? Entonces hay que disfrutarlo en lugar de evitarlo, pero no predisponer las cosas. Bien. Ay, qué bárbaro, soy sensacional. Yo tengo que pensar muy bien todo lo que me dicen porque luego me agarran fuera de... Yo siempre que uso el gasto. Yo siempre que uso el gasto. Un aplauso para Verónica Castro. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, me da ganas de llorar! Bueno. Bueno, ¿quién habla? ¿Me sigues practicando de tu carrera o no? Sí, y entonces... Bueno, después ya te separas del grupo, eres solista, empiezas a cantar. ¿Dónde es tu primera presentación como solista? ¿Cuánto ganaste? ¿Quién eran tus compañeros en ese momento? Bueno, Luis Vivi Hernández fue el que nos consiguió en nuestro primer trabajo. ¿De verdad? Sí, ese era... Ay, el Vivi Precio. Nos ayudaba en esa época a los rebeldes. Y entonces él nos consiguió, es el cuate más audaz que he visto en mi vida. Oye, pero yo... Él no me dejará mentir porque la muerte me ha sido... ¿Pero yo leí que era secretario? ¿De verdad? No me digas. Entonces fue el que nos consiguió así limpiando los vidrios en un coche todo. O sea, a otro lado nos llevó a un lugar de baile. Y allí se metió audaz y el juego y fue como tuvimos nuestro primer contrato y nos pagaron 30 mil pesos. No, 30 pesos cada uno, fueron 150 pesos. El abuelo tiene todos los rebeldes y tiene todos los... El primer contrato. ¿El primer contrato? Fue muy bello y luego ya después entramos con los rebeldes de rock, con los reyes de rock. Ajá. A una teatrofolist y ahí nos bautizó a Alillo como los rebeldes de rock. Alillo fue el que hizo el bautizo, eso sí, o sea, levemente me recuerdo que fue él el que les dio el nombre. ¿Por qué? Rebeldes del rock. Porque reyes de rock se oía muy pedante, muy totalmente muy chiquito, una de la misma mamá, ¿no? Ajá. Ahí está bien, ahí está, qué lindo. ¿Qué es eso, eh? Artístas de Cine Teatro y Televisión. ¿Y eso qué? Son orquestas de México, teléfono. Por trescientos cincuenta pesos. Ah, fíjate. A usted, Berto Ricardez. Fíjate. ¿Cómo lo consiguieron, eh? Cuatrocientos cincuenta, ¿ves? Te transaron una lana, hijo. Sí, fue diez para el Caimán, diez para el Caimán. Tienes al veinte en los salones de Rivera y Maximiliano. De F, veintiocho y cincuenta y nueve. Es que era diez para el Caimán. Ah, ¿sí? El, el... Llegó el Caimán, llegó el Caimán. Llegó el Caimán. Entonces ya después ya todo fue muy fácil. Sí. Yo, la verdad, no he sufrido por mi carrera artística, sino más bien por mi estupidez de no conocerla. De no conocerla. ¿Cómo no vas? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo no vas a conocer tú tu carrera? Si no la conoces tú, ya no la conoce nadie. Entonces... Acabo de decir hace veinte o veintidós segundos que una persona está viva a la medida que entienda, ¿ok? ¿Y tú no habías entendido? Sí. Pero ya comenzaste a entender. Entonces, a mí no me ha perjudicado mi carrera. No me ha perjudicado en absoluto, ¿ok? Sí. Sino, lo que me ha perjudicado es el no entenderla. Yo no la entendía absolutamente nada. Yo no sabía que nosotros, tú y yo, somos unos creadores de ambientes. Entonces, ¿por qué somos creadores de un ambiente? ¿Por qué nos convertimos en creados por nuestro propio ambiente? Todo lo que tú ves, esto hermoso, fue... Se necesitó un artista para crearlo. Mira qué bonito, hasta se oye, como si... Cinco a la mar, ¿eh? Es como italiano, ¿no? Cinco a la mar. Sí. Cinco a la mar. Es italiano. Ajá, sí. O sea que yo fui el que vi toda la onda, traté de que fuera algo... Impactante, ¿no? Impactante. Y entonces, como yo no entendía mi... Mi carrera fue algo fantástico, pero yo empecé a utilizarla mal. ¿Por qué utilizarla mal? Pues porque no sabía... O sea que... Te voy a decir alguna exageración. Para... Yo creo que el artista... El artista verdadero, yo me sentía mal hasta cobrando. Ay, ¿por qué? Sino, porque es un don de Dios lo que tenemos, la verdad, ¿no? Sí, sí. Es tan fácil llegar y... Este, es bueno para la tos, es aceite de ricino, ¿eh? No se quita la tos, pero da mucho miedo toser. De ver, me lo dio. No, no, tómenlo, tranquilo, hombre. Un doctor naturista me lo dio, ok. El doctor, este, quien soy él. Eso que estás diciendo es muy bonito. No te me salgas de allí, por favor. A ver, dime otra vez esa cosa. Este, y entonces... No. Por favor. No, en serio, porque me estaba diciendo una cosa muy importante. A ver, eso. A ver, que... En que no entendía... Ajá. No, pero en este momento estaba diciendo... Que el arte, el arte, si todo es todo lo que tú ves, se necesitó... O sea, que... Una pieza para hacer... ¿Tú, a ti te daba... Este, cobrar... Es que era muy fácil para mí todo. Ajá. Es más, ahorita hice dos letras, este, una de... Porque ya no me dicen Johnny Laboreal, sino me dicen el papá de Cirilo. ¿Por qué? Fue una telenovela que está haciendo, se llama Carrucelo. Ah, sí, es cierto. Un carrusel de niños... Un carrusel de ilusión... Es que bonito, ¿no? Y no factuado, si no fue natural, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo te voy a hacer serie, te lo voy a hacer. Un carrusel... Ay, mira que... Está bien, hijo. Pero si a un fantasma se agrada el pie, no regrese chillando. Los fantasmas son muy juguetones. Pero lo hacía ya tan mal, que yo tenía que gritar, yagiriyak, 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 yagiriyak. Qué traveso a la vez de David, ¿eh? Agradezco al cielo que Cirilo no sea mezclado en eso. Hasta el negrito es incapaz. Uno no termina nunca de saber cuándo son incapaces los niños para cometer algún desatino. Están en una edad muy difícil. Por eso se puede esperar cualquier cosa de ellos. Te repito que los de Cirilo no. Yagiriyak, yagiriyak, yagiriyak. Ya vine, mamá. Ya vine, papá. ¿Se puede saber qué pretendes? Matarlos de donde gusta tu madre y a mí. José, tranquilízate. No puedo tranquilizarme. Llega un niño nuevo a la colonia y tú tienes que provocarlo. Y los otros te ayudan. Y le rompes el alma. No me ayudaron, papá. Yo solito le doné. ¡No, Dios mío! ¡No, José! No le pegues. Nunca lo hemos hecho. ¿Te gusta? ¿Te gusta la actuación? ¿Pero cómo no le trataste? ¿Te gusta la actuación? Sí. ¿Te gusta la telenovela? ¿Te gusta hacer telenovela? ¡Ay, míselo de mí! ¡Ay, infeliz! ¡A apurar cielos pretendo! ¡Ya que me tratáis así! ¡Qué delito cometí contra vosotros naciendo! Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa y razón habrá tenido vuestra justicia y razón. Porque el mayor delito del hombre... ¡Ay, pero qué rico! ¡El mayor delito del hombre! Es que, pero es que... En serio, en serio. Me metí mucho al papel, así. Perdón, pero... No, ya va, 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 va. Va, va, va. ¡Va, va, va! Ok, pues... Porque el mayor delito del hombre... ...es haber nacido. ¡Bravo! Corte comercial, muy pequeñito. Y venimos después de corte. Gracias. Que me mande un beso. Un beso el papá de Cirilo, dice... Luz del Carmen Hernández. Ay, un beso pequeño. Incluso, por favor, un beso pequeño para Luz del Carmen. Que son tan amables. Miren nada más. Ay... Johnny, ¿pero qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué barbaridad! Este, te estaba diciendo que... Este... Quiero ahorita recordar la primera canción que yo canté en mi vida. Ajá. Con mi hermana Ela. Una plaza con mi hermana Ela que está ahí atrás. Muriel. ¡Bravo! Miren, cuando tenía yo la voz, la voz nasal. Quedamos que nomás eran tres segundos de aplauso, ¿ok? Tranquilos, ¿eh? Porque voy encabezando, ¿ok? Hoy, 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 hoy. Voy a traerle su suerte, su suerte es mi flor. Piensa que en esta corte francesa Eres más que gitana, princesa Violeta de España La voz nasal. Tú en tierra extraña Vives para el recuerdo de aquel tu amo Yo fui un ruiseñor Que llegó a suspirar Cara de amistad, ¿ok? Para qué quiero amar Si nadie Me va a amar Se siente inseguridad, ¿eh? Más, 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 más Ramito de violetas Que luz en el ojal Me siento el emperador De violeta imperial Piensa que en esta corte francesa Eres más que gitana, princesa Violeta de españa Violeta de españa Casi aventada, ¿eh? Casi aventado en el diafragma Puesto en la cavidad palatina Y lanzada exactamente a la glándula peñal, ¿ok? Tranquilos ¡Bravo! ¡Bravisísimo! Esta es una canción bellísima La primera canción que cantaste En mi vida Y también esta canté Que fue una de las canciones que más me gusta Fue la primera que me acompañó Mi hermano Abraham Un saludo muy afectuoso Al mejor bajista del mundo Este, bajista es El toque Sí, sí, bajista, bravo No expliques tanto Sí, sí, claro No le queda estar serio No le queda Tranquilo Sembramos espinas El camino Cerjamos de penas El amor Fíjense como tengo más claridad Que José José un poquito ahorita Y luego culpamos Al destino Por nuestro Fíjate en esto Error ¿Viste? ¡Qué barbaridad! Vanidad ¡Bravo! Por tu culpa he perdido Un amor Un amor Vanidad Vanidad Que no puedo olvidar Vanidad Con las alas Doradas 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 Yo pensaba reír Y hoy me pongo Y hoy me pongo a llorar A llorar Verónica Castro Verónica Castro Verónica Castro Es una mujer Que yo conozco Hace muchos años Aunque no comemos diario Ni andamos juntos Para todos lados Esa es la mujer Que más respeto Y más quiero Porque es una mujer Que ha empezado Y sigue empezando Empezando Y empezando Un aplauso para él Me cegué La arranqué De mi vida Pero hoy Precisamente hoy La volví en a besar Vanidad Vanidad Con las alas Doradas Yo pensaba reír Hoy me pongo 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 Ok, tranquila Ok, tranquila Diafragma Calidad palatina Este, micrófono Hay que lanzar La voz sale en decibeles Decibeles O sea que Ondas sonoras Las cuales Tienen que impregnarse En un micrófono Para que salgan Por las ondas Ok, tranquila Y hoy me pongo Y hoy me pongo Ok, tranquilo Tranquila 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 Y hoy me pongo Ok Va Ok Venga Va Y hoy me pongo Y hoy me pongo Ahí vos Solo yo Y tú te pones Exactamente Ok A proyectar Lo divino Y lo tuyo Ok No, tú no es proyecta Así Ok Va A llorar Va Va A llorar Va Va A llorar 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 ¿Qué va? ¡Qué canción! ¡Qué voz! ¡Qué cuate! Ahorita te doy la lana que quedamos ¿Por qué me llenas de eso? Y siempre queda, ¿verdad? Así cuando termina de cantar Siempre hace su carita Así como diciendo Tómenme ¿Qué le pasó, Ela? ¿Qué le pasó? Así es siempre ¿De verdad? ¿Y cómo le hacen en tu casa? Le piden mucha paciencia Vamos a un corte comercial Entonces vamos a donde quiera Porque no reacciona Les voy a enseñar No, o sea Vamos a mostrarles a ustedes Correctamente El rincón preferido De Johnny Laboriel Donde él pasa su mayor tiempo Y donde disfruta más No su rincón preferido Ah, pues qué bonito Aquí Aquí está Aquí está uno de mis rincones Favoritos Donde me siento como Como en casa No sé por qué me gusta Ese rinconcito Está raro, ¿no? Donde puedo hacer todo Lo que tú quieras Las lianas Ahorita creo que me las van a Me van a poner unas lianas Muy bonitas para Cuando llevo yo de De gira o algo Y mi libro Estoy leyendo Ahorita un libro muy bonito Que se llama Jack, su amo Y mi querida Colette Mi perrita tan linda Que tanto la quiero Le mando un beso pequeño Y es muy bonito Poder estar meditando Porque nosotros A veces necesitamos Mucha Mucha meditación Estar muy tranquilos Así como Como en la En la selva De nuestro corazón Y aparte yo tengo Otro lugar Que se los voy a enseñar Muy, muy bello Aquí es mi Otro rincón Donde paso muchas horas De mi vida Estudiando Ensayando Sobre todo Que ahora estoy Ensayando una canción Que A veces la gente Exige a uno mucho Y yo soy de los que Todavía pienso Que todavía me debo Totalmente a la gente Y hay una parte De una canción De que siempre La canta uno La tradicional Y yo no me podía Aprenderlo Un verso que seguía Si el sereno De la esquina Me quisiera hacer favor De apagar De apagar su linternita Mientras que pasa Mi amor Es una parte de esa letra De que francamente A mí se me había dificultado mucho Pero gracias aquí A toda la tecnología avanzada Creo que lo he logrado Lo he logrado Porque me he propuesto Esto soy una persona disciplinada Despierta Muy bien Despierta No es bello Ser un artista preparado Y lo voy a llevar A un rincón Donde también La otra parte Es el cuerpo Que es muy importante En nuestra labor Donde de veras Yo me No tengo palabras Vamos compañero Aquí está Y este es uno De los rincones Que más me gusta Porque siempre Ustedes saben Que el artista Nunca debe De demostrar cansancio Siempre debe De demostrar serenidad Siempre debe De demostrar Que está tranquilo Y siempre uno Debe demostrar Que todo es fácil Y que no hay Ningún problema En este mundo Y por eso Este rincón Es uno de los rincones Que más amo Aunque ya después Ya uno pueda Decir Estoy cansado Pero eso Uno lo hace En su camellino De un otro lado Así es que Vamos a ver Otro rinconcito Este es mi rincón favorito Y ahorita van a observar Es increíble Se van a dar cuenta El por qué Es mi rincón favorito Me enamoré de ti De ti, de ti Y cuando te muestras Les cuento Que no reacciona No se mueve No te mueves Johnny Johnny cuéntale al público La verdad Eso que tienes Que acabas de decir Que también es muy importante Que siempre nos quieren ver Nosotros no nos cansamos Que no tenemos por qué Estar tristes Que no tenemos problemas Que siempre salimos Muy arregladitos Diles la verdad Eso es lo que yo quería decir Ande usted Eso es lo que yo estaba pensando Exactamente ahorita De que siempre nos ven Como si Como si no hubiera Ningún esfuerzo Y es inimaginable El esfuerzo que hacemos Y todo para recibir La plaza más padre No el aplauso Sino que ojalá Ojalá cada uno De los que vinieron ahora aquí Todo el mundo fuera artista En su vida Y que realmente Fueran disciplinados Y que realmente Divirtieran A un mundo que está Que necesita muchas cosas Bellas Que necesita ayuda Como mis amigos De WhatsApp Un aplauso para ellos Y también de De Tijuana Arriba Tijuana Y el que no lo crea Que ve el mapa Si la verdad Que si acabo de estar En Tijuana Bueno sube ya Pero que padre Público Tan divertido Y también este Sinaloa 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 ¡Bravo! Puro cuaderno hoy Un aplauso para el El Hotel Arias No sé si de Orizaba Orizaba ¡Córdova a Veracruz! ¡Córdova a Veracruz! ¡Bravo! Para Córdoba Mis amigos de Córdoba Para todos ellos ¿Cuál es el lugar De la República Donde trabajas más O donde disfrutas más Del público La verdad Vuelvo a repetir Yo creo que lo había dicho Hace más o menos Veinte minutos ¿No? La estúpida El arraigista No es efecto De los lugares ¡Ajá! ¡Uno hace el ambiente! No, perdón Perdón Me aloqué Perdón Es uno de los más explosivos Que invitan Y que no sé qué Es que por ejemplo Si yo voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Tijuana Ajá Y canto este Desde Navolato Vengo Dice ¡Uh! ¿A ver? ¿A ver? No que ¡Uh! No, no, pero Si yo canto Si vengo Voy a Tijuana Y canto desde Navolato Dice ¡Uh! ¿No? Ajá Y si voy a A Tijuana Y si voy a Navolato Y canto Nací en los algodonales Bajo un sol Abrazador ¡Uh! Mis manos Se encallecieron Y me bañé De sudor Yo soy Procachanía Orgullo soy ¡Uh! Eso Y cumplidor Ya empezaron Las forras Entonces Se tiene uno que Vida a tierra ¡Uh! ¡Uh! Y si voy A Sinaloa A Sinaloa Y si voy A Veracruz Y canto Desde Navolato Vengo Y dice Yo me encontré En la palma En la lana En el florero Pa' llenarle Por correo Cuatro Suspiros Del alma Pobrecita De la palma O sea que hay que cantar En los lugares La música Adecuada Y como te vean Una tiene Por eso Una vez Hice una persona Que adoro mucho Y yo la conocía Una motocicleta En este En un programa Muy Muy este De hace muchos años Se llama Verónica Castro Tenía mi moto Yo tenía lana Para comprarme En mi coche No pero era más Era más Porque realmente Era más Estaba más en contacto Con la gente ¿No? Sí Ahora con limosina Guarú No, no, no Estás mentiroso No, no Otros que andan Con limosina Y guarú Sí, yo no Ni nada Es increíble Como Ni No No, limosina Quiere decir Un limón O resina Esto sí Es que el limón Ayuda para Pues para Para recuperar el sudor O sea que el ácido escórbico Como uno aquí Suda mucho Johnny Ay, explícale a la gente Lo que estabas diciendo Que también era muy bonito Acaba de explicar eso Que siempre nos quieren ver muy bonito Que nosotros no tenemos problemas Que no sufrimos Que no nos pasa nada No, es tremendo Que nos estamos perfectos Es tremendo el esfuerzo Que uno hace para estar aquí Algo que hay Pues ojalá que hubiera una cámara escondida Sería buena onda Ay Siempre Para que vieran Pero podría ser también dramático ¿No crees? Demasiado Porque de repente Pues hay artistas que Pues tuvieron algún problema Algún fallecimiento Algún Este Alguna persona querida Tienes que salir Y hacer la función Y hacerlo reír Y dices ¿Y cómo le hago? Pues órale a salir Y tienes que hacerlo reír Sí, yo me enfermé mucho De los broncos Estuve con mi trabajo Es muy activo Y cuando vas a Acapulco Y eso ahora estuvimos en Acapulco Tuvimos un éxito tremendo Tuvimos que cantar Con un espejo Para no sentirnos solos Digo, pero es que Sabes que es que Había muchos espectáculos Había muchos espectáculos Por otro lado Pero Entonces en Acapulco Entonces en Acapulco A veces tienes que Y yo creía que me estaban Aplaudiendo Y un cuadro Estaban desgachetadas Para no dormir Ah, ya, Johnny No se puede andar En serio con él Entonces Pues estábamos Y cuando se fue Uno de los bronquis Uno de los que más Yo lo que más he hecho Es de mi condición física Imagínate si Claro Así Todo así Y todavía la gente No entiende Y dice Báilale Hijo Están muriendo Están muriendo Pero Sí, sí, es cierto Pero por eso No nos podemos dar el lujo Ni de enfermarnos Ni de estar tristes Sino no pedir que nos comprendan Sino comprenderlos ¿Has trabajado en algo? Somos los únicos seres humanos Que podemos comprender a los demás Y esperemos que todos Puedan hacer lo mismo ¡Bravo! Sandra Castro Fíjate, es pariente Y es de Culiacán, Sinaloa Con ustedes Los Castro Aguas Sí, eh Johnny, me gustas muchísimo Es más Eres mi ídolo ¡Guau! Morenazo Zoológico de Chapuquepoca Oye ese Los Gursa ¿En qué lugar empezaste tu carrera? Ramiro Avilés Cárdenas ¿En qué lugar empecé? De uno de los amigos de Wasab Que te pregunta A ver, lo empecé aquí en México Aquí exactamente Pues aquí, aquí Que si vas a volver a participar en la OT ¿Qué es eso? Te pregunta Francis Barra Ah, sí Ya, ya, ya Primero Dios y mi hermano de sangre Ya le hicimos ¿Sí? ¿De verdad? ¿En serio? Está preparando una canción Sergio Esquivel Creo que ya está Por llegar aquí a México La va a hacer especialmente para mí Y creo que ha llegado el momento En que se cuiden todos Porque ya llegué ¿Ok? La verdad que sí Y voy a A tratar de cantar Lo mejor que pueda Voy a tratar de proyectar La voz En una forma correcta Sin exageración Y primera vez voy a cantar Mesurado Porque voy a estar Mesurado ¿Ah, sí? O sea que Es mi Es difícil en ti Es el mes que más me gusta ¿No? Este Es septiembre O sea que ahora sí voy a estar En mi En mi En mi época Claro En mi época Para cantarle para ustedes Todo lo que En este festival A ti que viene ¿Vas a cantar? Sí, estamos viendo Si la canción Exactamente le queda A mi tesitura Ajá Y le queda A mi idiosincrasia Y a mi cualidad étnica Ajá Porque si Si le sacan algo de que Soy güero Del alma Viviendo Como que no No sabes lo que dice Esta boca hermosa Esta boca hermosa Yo la hice para ti No, como que no No, no Johnny ¿No sabes todavía Lo que dice la canción Que vas a cantar? Acabo de decir Hace 15 segundos Sí, ya sé Pero ya sé Que te la van a mandar Sergio Esquivel O sea, tienes toda La plena confianza De lo que pueda decir Sergio Esquivel Por eso me dices Que tampoco puedes cantar Una canción que no vaya contigo Eso era Eso era Una persona así Con una memoria así Vale la pena Respetarla Y quererla Durante toda la vida Yo la bendigo Dice Ramiro Avilés Que Johnny Johnny es el mejor Que he visto en su género ¿Qué género? Gracias por entregar Prendes en Puerto Rico Johnny Eres la buena onda Canta Toda la noche Por favor Se dice Juan José Sánchez Johnny Que presente a sus músicos Que la acompañan Que no presentaste a tus músicos Que te acompañan No, porque luego se les sube Y luego Venga más lana Híjole Bueno, este En la batería Está Carlos Silva Carlos, bienvenido Gracias Carlos Tenemos muchos años Somos compañeros de eternidad Ajá Algo que no Que no lo podemos decir públicamente Pero somos compañeros de vida eterna Ajá Este, Héctor Ramírez El niño Es nuevo con nosotros Gracias Héctor Dito su nombre Se llama Hidelberto Augurio Hidelberto Augurio Hidelberto Augurio Felicidades Bienvenido No seas mentiroso Así se llama ¿De verdad? No es cierto ¿Cómo crees? ¿Cómo te llaman? Dí que sí Hidelberto 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 Agüero Ay Este Y este ¿Cómo se llama? Es de Acapulco Acapulqueño Sí Eso que me lo conocí en Acapulco Cuando yo me Porque yo a Acapulco Me voy a broncear La palma de las manos Y se empezó a reír de mí Entonces ¿Qué tiene? ¿No? Cada quien se broncea Lo que quiere Y está yo tranquilo Y se me salen a carcajer de mí No es onda Creo que deben de respetarlo Lo que uno hace ¿No? También dice que cuando me salen muchas canas Que voy a parecer puro apagado Bueno, preséntalo por favor En este requinto está Roberto Alfaro Roberto Gracias por estar esta noche aquí Y aquí están todos Sí, y aquí está Jenny Laboriet En el sonido Mi cuñado de hace mil años Este Leonardo Tirión Está hasta allá Hasta allá Paavo Leonardo ¿Cómo estás? Bien Ahí está Leonardo Gracias por estar aquí también Y al lado está Mi brazo derecho izquierdo De hace muchos años Miguel Mascarúa Don Miguel Mascarúa Muchas gracias por venir ¿Tu hermana? Mi hermana Ella Laboriel Ella, preciosa Que estuvo con nosotros también el año pasado Y ahora viene de vaga Que dice que no quiere cantar Muriel Triunfadora de vaselina Muriel Bravo La hija de Carmen Bravo Gracias por venir El nieto de Guti Cárdenas Ajá Ahora se Guti Guti Bienvenido Guti El de lentes Que tiene una mirada Medio sucia Que tiene mirada sucia ¿Por qué dices así? No se los puedo contar Gracias por venir Y todos A todos le estás A Whitbung Que yo lo cargué Hace mucho tiempo En la cámara uno Ayalita Este No te conocía vestido Así es Nos conocíamos hace muchos, muchos años Bravo Y a todo el estar De veras que lo adoro Porque todavía me van a enviar Este Oye Johnny ¿A ti no te gustaría conducir este programa? ¿Maldé? ¿No te gustaría ser el conductor de este programa? No Porque Porque Necesita uno mucha Mucha paciencia Y sobre todo Dejar de ganar billete ¿No? Sí Y yo francamente Vamos a que cante Johnny Daboriel Rápidamente Sí, sí Si te pones Si me pongo guapo No, pero yo no me voy a poner guapo Que se pongan acá Yo por qué No, pero yo quiero venir a su sustituto Dije sustituto, ¿ok? Bueno, y ahora vamos a cantar Este Una canción Este ¿Cuál quieres cantar? Aquí dice que cante la que quieras Las canciones más viejitas Sigue cantando esa linda voz y sentimientos ¿Yo? Me tienes que preguntar ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Vamos a ensayar una canción Hermosa Que porque yo nací En la colonia Roma Un saludo a mi colonia Roma Ah, en la colonia Roma Yo también viví ahí En la Casa de la Piedad Número 25 Doctora Baldón Paso Natural Y yo hice esta canción en Miami Porque a veces yo quería que la gente Que la gente Que la gente No te están oyendo Mamá, te quitaste el micrófono Que la gente se diera cuenta De que soy Nací en México Soy mexicano Hasta las cachas Ajá Y ahí fue donde nació esta canción Que yo hice Con todo cariño Para mi Para una consideración Para mi gran amigo Roberto Cantoral Que lo Lo saludo con esta canción Para que la registres Pero a mi nombre A mi nombre Roberto ¿Ok? Ya por favor Johnny te lo juro Es terrible Entonces Tú sabes que la fuerza de voluntad Es el principio directivo De nuestros actos La mueve el sentimiento A la parra de la reflexión Ajá Y estando yo en Miami Una vez Estuve trabajando en un hotel Entonces me preguntaron Oye ¿Dónde eres? Te digo ¿Qué es lo que está acá atrás? ¿Qué es lo que está acá aquí? ¿Qué es lo que está acá atrás? Es decir ¿Qué es lo que está aquí atrás? Acá atrás Ajá Ajá Hay un negro Entonces esta canción Se chingió todo Eugenio Es beige ¿Y luego? Vamos a ensayar esta canción Si sale bien Aplauden Y si sale mal también Porque siente muy gacho Cuando no hay No hay ¿Ok? Yo escogí Yo escogí Nacer en México Y lo digo con orgullo Ya que siempre he sido suyo Con todo mi corazón Yo escogí Yo escogí Nacer en México A mí nadie me lo dijo Que venga ella Yo lo sé desde un principio Y es muy linda esa verdad Yo escogí Yo escogí Nacer en México Y recuerdo una cosa Era una mañana hermosa Ay qué lindo despertar Y le doy gracias al cielo Que si me supo escuchar Y a esos dos viejos tan lindos Que hicieron mi voluntad Bueno Hoy lo descubrí Y se lo vengo a decir Me da mucha alegría De que todo fue así Quiero que todos lo sepan Quiero que todos pregunten Para poder contestarles Soy de México 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 Quiero que todos lo sepan Quiero que todos pregunten Para poder contestarles Soy de México 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 Quiero que todos lo sepan Quiero que todos pregunten Para poder contestarles Soy de México 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 Todos México 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 Viva México Y viva toda nuestra querida República Mexicana Y entonces Y entonces un aplauso muy fuerte para Dios Y entonces un aplauso muy fuerte para Dios Que a pesar de todo Nos sigue sonriendo En todo nuestro México querido México 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 ¡Bravísimos! Ay, si a poco tú lloras No, no me gusta llorar Qué padre canción esa Tú la escribiste de verdad Solito, solito Solito, solito ¿Fui tu alma? Y yo una pluma O sea, primero la pluma por los nervios, ya sabes Oye, siempre es de verdad así de tremendo En serio Ya no tienes una idea Cómo vivimos con él No sabemos cuándo está hablando en serio O cuándo, ni nosotros lo conocemos ¿De plano? Sí Preséntate La persona que dice que está viendo el eclipse El eclipse es pura onda No, no, no Con nota luz y sombra Se parecen muchísimo ¿Cuántos hermanos son? Dos Cuatro somos No, no, aquí estamos dos Ay, qué burbudo es Son cuatro hermanos Ah, cuatro hermanos Ajá, y los cuatro se dedicaron a cantantes Sí, Francis Laboriel Ajá De la secundaria 23 Uy, mi compañera adorada de... Uy, de la secundaria Estuve con ella, ¿fíjate ahí? De la secundaria Claro Un, dos, tres, posveros que está allá ¿Te acuerdas? ¿Eh? ¿Eh? Este... Abraham, que está en Estados Unidos Abraham, que está en Estados Unidos Que está tocando padrísimo Músico tremendo No, en Suiza Y viene, ahora que mis padres cumplen 50 años de casarse Ah, qué maravilla Tenemos que estar aquí todos los laborales Oye, invitan a la pachanga Claro, claro que sí Sí, de verdad A la verdadera pachanga, a la misa A la resa, sí, bueno Es una forma de pachanguear Eso es cotorreando No, no, es la verdadera pachanga Para mí es la verdadera pachanga La más bonita, la más... Ajá Ya la otra La valiosa, bueno, la otra es el... 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 Uy, sí, mira, cómo estás, que no sé qué Eso no te gusta, no eres muy social 50 años, pero bajo el agua y de 10 horas horas No eres muy social No eres muy social Es tímido, yo no Sí, mucho ¡Eh! No puedes ser Pero, pero si este es tímido y entonces ya que nos quedan nosotros, caray Nada Qué maravilla Sí, soy este, soy tímido Oye, ¿nunca han pensado entre los hermanos reunirse y armar un... un grupo, un show, un algo? No, pero cada quien tendría a sus hijos Imagínate, imagínate, imagínate yo, yo saliendo con mis... con mis ondas y... Y ella por acá comió un sueño todo, es calpito en el... ¡Ay, qué malo, mira! Y habrá... Ay, pues sería un show muy variado, además muy interesante Súper, súper Sí Fíjate, pero cómo, además con la cosa... De manteca y de toda la onda De carne de chile y de manteca En sus teatros de la universidad, ¿verdad? Sí, sí, sí Francis sigue trabajando Sí, ahorita está en una obra que... Para el gol Ah, sí, sí La Yucenán y cada quien su margarita Ajá En la universidad Sí Y han tenido mucho éxito como grupo Ella, que es un grupo que se llama Las Divas de México Ella es de las intelectuales Estuvo Ophelia Medina también con ellas El otro día en tu programa lo mencionó Ajá, sí, sí, sí Tienen cosas... Sí, yo me retiré del equipo Muy bonita Qué bueno, la verdad que sí Y tu padre Mi padre Mi padre Y tu madre gozan Sí, amores Claro Claro, si ya 50 años de casado Gozan a todos sus hijos No sé casi No, pues serio Te lo juro que 82 años y... 83 83 años ya Mi padre Y 81 mi madre Qué maravilla La verdad ver a sus hijos bien trabajando Y felices, la verdad Y disfrutándolas Porque cada vez están mejor Y tienen unas voces espléndidas Y ojalá de veras lo pensaran Porque a mí me encantaría ver un show con todos ustedes Ponemos unos mensajes comerciales cortititos Vengo después del corte No me tardo nada Y regresamos Con esta familia preciosa, la Boriel Gracias Para cantar ¿Qué se necesita para cantar? ¿Qué se necesita para cantar? Ay, la voz, no Hay que perder Todo el miedo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la Si cantó La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la. Sin preguntar quién eras, te adoré Y seas tú quien seas, siempre te querré No sé de dónde vienes, ni lo que ahora prefieres, pero yo quiero entregarte el corazón, por eso tú, tú me llevas vidas, eres tú mi vida, siempre he vivido para ti. Oh, 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 be my, be my baby, be my, be my baby, be my, be my baby. Oh, ve me, be my baby. O que me quieres, que me quieres. Ya ves como no participa la gente. Ánimo. Solamente participa cuando sale Alberto Vásquez. Al modo mío. Así. Qué diferencia el Alberto de antes cuando de veras. El Alberto de antes cuando de veras. El Alberto de antes cuando de veras. Qué bonito le decía Alberto Vásquez antes de veras. Qué lindo cuando de veras. Fíjate qué bonito. El Alberto de antes cuando de veras. El Alberto de antes cuando de veras. El Alberto de antes cuando de veras. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Recuerdas. Ánimo. Recuerdas. Recuerdas bien aquella vez. La lluvia al fin. La lluvia al fin. Recuerda. La lluvia al fin. 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 Aquí estamos los dos. Igual. ¿Verdad que no he cambiado nada? Igual. ¿Verdad que no he cambiado nada? Que ayer. Only you Can make others worse and bright Only you Can make the dark and bright When you hold my hand I all understand Can make you back You're my dreams Come through my wall Grrrr My wall Grrrr Se supone que soy sexy Se deben de alocar No, no, ya, 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 ya So que hipócrita, Dios mío My wall Dígame algo, moreno, moreno Tío, cómo es que estás tan bueno Motívenme My wall My wall Only you Oh, anoche fui por ti sin pensar Sin pensar Sin pensar Lo que me iba a suceder Al llegar Al llegar Tras de tu ventana dos Siluetas Distinguí en la oscuridad Con otro te encontré Tu siluetas Siluetas Tu siluetas vi Siluetas 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 Tu siluetas Vi Tierna mente se acercó Te besó De tal forma te abrazó Qué temprano Qué temprano Comprendí Que ya tu amor Había perdido Yo no pude evitar Las lágrimas Y lloré Siluetas 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 Oh, qué confusión Siluetas 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 Seremos tú y yo Y después de esta Si entran Y a todas Siluetas Así como que se van Y yendo Así a todos De amor Nena mía Ahora sí Entran Yeah One, two, three, four Pareces a una nozana Bonito y olorosa Que atrades a los hombres Con tu gracia y lo caprimonidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que eres sopa Que eres solo una nozana Bonito y olorosa Que atrades a los hombres Con tu gracia y lo caprimonidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que eres solo una nozana Bonito y olorosa Que amare A los hombres Te burlan Tienes dos hombres Me encanta Verlos tristes Y un pan A su de los tifanes Su alma envenenada Serpiente Forma de mujer Pareces Bonito y olorosa Capades a los hombres Cuando un ácido Caprimoni ¡Ánimo! Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que eres mal Y eres corazón Perverso Porque vi que yo no sé De burlan de los hombres Te encanta ver los tristes Y un pan A su de los Y padecer Su alma envenenada Serpiente venenosa No tiene su forma De mujer Parece Se sona nozana Bonito y olorosa Y atraes a los hombres Con tu gracia y lo capricornita ¡Ánimo! Pero nadie sabe 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 Melodía de amor, voz nacida del alma, chuchu por tu amor Canto esta canción, melodía de amor, quiero oírte por siempre Chuchu soy tu amor, vida moriré cuando te... Chuchu soy tu amor, vida moriré cuando te...